Un estudio sociológico afirma que el 70% de las familias cena viendo la tele. Se desea contrastar la veracidad de esta afirmación y para ello se toma una muestra de 500 familias en las que se observa que 340 ven la televisión mientras cena. Decida, mire entre un contraste de hipótesis, si la afirmación es cierta con un nivel de significación del 0,01. Entonces yo lo que voy a calcular es un intervalo alrededor del 0,7 para aceptar o no esta afirmación. Y luego voy a ver si los datos que me dan, que es que 340 de 500 ven la tele, entra dentro del intervalo o no. Si entra dentro del intervalo puedo aceptar esa afirmación del sociólogo. Y si no, digo, mira no, los datos no van con lo que tú me has dicho. Entonces, aquí tenemos la hipótesis nula. Como no dice ni mayor ni menor ni supera ni nada de eso, me da que la probabilidad es 0,7. Que sea igual. Y la hipótesis alternativa se llama H1 y es que P sea distinto, tú pones igual rayita encima, 0,7. Me dicen con un nivel de significación del 0,01%. Como es igual, es un contraste bilateral por los dos lados. Y si es por los dos lados, tengo que calcular Z de alfa partido 2. Para 0,99 tengo que buscar en la tabla el 0,995. Que es 2,575. Y ahora la fórmula que te da el intervalo de aceptación es esta. Para la proporción P menos Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Y desde P más Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Y solo tengo que sustituir, ya te digo, yo calculo, primero Z de alfa partido 2, 2,575 por raíz de P, que sería 0,7 por Q, que sería 1 menos 0,7. 0,3 partido N que le he preguntado a 500 personas. Yo calculo lo que le tengo que sumar y restar al intervalo y luego lo sumo y lo resto. raíz de 0,7 por 0,3 partido 500. Y esto es 0,05278. Entonces el intervalo va a ser 0,7 menos 0,05278. Y 0,7 más 0,05278. Y esto es 0,05278. Y esto es 0,064723 hasta 0,75278. Esto es el intervalo que si me da dentro la P la acepto. ¿Cómo calculo la P? Pues divido las personas que han dicho que sí, 340 entre 500. Y me da 0,068. ¿Está dentro del intervalo? ¿0,68 está dentro del intervalo o no? Pues entonces se acepta la hipótesis nula. O sea que la probabilidad del número de gente que está viendo la tele es el 70%. ¿你是 el 70%. Gracias.